Buenas noches a todos. Bueno, pues, si les parece, damos inicio a este evento que tenemos preparado para esta noche. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues, les damos a todos la más cordial bienvenida. Les agradecemos su tiempo para asistir a este evento que ofrece el Colegio de Contadores Públicos y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, representada por la licenciada Ariadna Angón. Este curso, bueno, pues, va a tratar acerca de la Reforma Fiscal 2021, en donde la licenciada nos llevará por lo que son las reformas más relevantes al Código Fiscal de la Federación, entre ellos lo que se refiere a las facultades de las autoridades fiscales, la cancelación del CSD y los acuerdos conclusivos. La licenciada estará siendo apoyada en esta ocasión por la contador público Sandra Mireya García Larcón, quien es presidenta de la Comisión de Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Durango, y por el contador público Daniel Martínez, vicepresidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Durango. Pues, es un gusto tenernos esta noche, y les gustaría, por favor, anotar en el chat su nombre y correo electrónico, de tal forma que podamos emitir su constancia correctamente. Sin más preámbulo, doy la palabra a la licenciada Ariadna Angón. Bienvenida, licenciada. Gracias, Lupita. Buenas noches, buenas noches a todos. Agradecemos a todos su asistencia a este webinar de reformas fiscales 2021, que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Delegación Durango se complace en dirigir a todos ustedes. Especial agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de Durango, AC, por conducto de su presidenta, la licenciada en Contadoría Público, Mimi Vargas, que nos ha dado el privilegio de compartir esta amena charla con ustedes. Aprovecho también para agradecer la asistencia y el acompañamiento en este webinar a la licenciada en Contadoría Pública, Sandra Mireya García Larcón, que es presidenta de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, y al licenciado en Contadoría Pública también, Daniel Martínez Gisalde, vicepresidente de la citada comisión. Aprovecho para comentarles que al final de esta plática vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que en el mismo chat de esta videoconferencia puedan identificar cualquier duda o comentario. En caso de que no nos dé tiempo de solicitar todas las, o despejar todas las dudas o comentarios que puedan surgir, con todo gusto también les solicitamos que indiquen su correo electrónico para que Prodecon pueda hacer llegar por la respuesta correspondiente. Bueno, a pesar de que es día viernes, son ocho de la noche, de verdad agradezco infinitamente que estén aquí con nosotros y vamos a tratar de hacer esta plática amena, fluida, para que vaya siendo dinámica y hasta cierto punto bastante entendida. Bueno, miren, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, uno de los objetivos que tiene, una de las facultades que tiene es la cultura contributiva. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros, Procuraduría, llevemos a cabo un estudio de análisis de todos los, en este caso, como la Reforma Fiscal 2021, con el propósito de que el contribuyente conozca sus derechos y sus obligaciones. La mayor parte de los mismos, los conocemos, las problemáticas que nos trae el contribuyente van a dar pie para que nosotros, de alguna manera, en los servicios sustantivos que ofrezcamos a todos y cada uno de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos, podamos aplicar, en todo caso, la Reforma Fiscal 2021 y, en este caso, vamos a identificarlo entre rubros predominantemente identificados, que es el tema de las devoluciones, la modificación en el tema de las devoluciones, de la cancelación del certificado de sello digital y de los acuerdos conclusivos. Miren, en la Reforma 2021, que ya se encuentra aprobada y que va a ser vigente a partir del primero de enero del próximo año, voy a hacer enunciativo únicamente los temas que van a versar sobre las distintas normatividades que van a, digamos, entrar en vigor. De la Ley del Impuesto sobre la Renta, hay una modificación en materia de donatarias autorizadas. En materia de plataformas digitales, la modificación a esquema de retención y sanciones a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Por cuanto hace la Ley del IVA, hay una modificación respecto de los servicios profesionales de medicina de personas físicas o a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada y que están exentos. También de los servicios digitales, de los servicios de intermediación que pagan el impuesto o que van a pagarlo. De la Reforma al Código Fiscal de la Federación, nace el concepto de gestión tributaria y se dotan de herramientas más eficazes al servicio de administración tributaria para hacer eficiente el control tributario. La siguiente, por favor. Ok, miren, hay ejes rectores en esta Reforma Fiscal 2021 y esta está identificada en la exposición de motivos que propuso el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. El primero es la simplificación administrativa. Pero, ¿qué trae aparejado? Es traer esquemas de cumplimiento mucho más sencillos a los contribuyentes para que conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones y generando, de alguna manera, una seguridad jurídica. El segundo es una modernización tributaria. ¿Por qué? Porque se implementa en el Código Fiscal de la Federación el uso del buzón tributario, el correo electrónico, la página de Internet, los datos geométricos, los mensajes de interés del SAT con el objeto de tener comunicación permanente con el contribuyente. Esta es una de las reformas que también van a estar dispuestas a partir del primero de enero y prácticamente es de que el servicio de administración tributaria va a tener un contacto permanente con nosotros por cualquiera de estas vías que estamos comentando. La gestión tributaria. Se entiende que se privilegia la facultad de asistencia, de control y vigilancia sobre las de comprobación de las autoridades fiscales. Esto implica, hasta cierto punto, un principio de autodeterminación y confianza ciudadana por parte de los contribuyentes. Con este de gestión tributaria, trae también de la mano la eficacia recaudatoria. ¿Por qué? Porque de la explotación de todas estas bases de datos que tenga la autoridad de información que va generando y que va proporcionando el propio contribuyente, va a generar vigilancia permanente también y actualizada de las obligaciones fiscales. El combate a la impunidad y a la corrupción, yo creo que este es uno de los principales ejes que están propiciando también estas reformas fiscales, porque se propone fijar reglas de actuación para las autoridades fiscales que redunden en la transparencia de la función y destalienten las prácticas irregulares. Como último eje rector de esta reforma está el combate a la evasión fiscal y trae como propósito, de acuerdo a la exposición de motivos, que haya unas adecuaciones a efecto de robustecer la vigilancia sobre aquellos casos en que la autoridad ha detectado prácticas que redundan en elevación o elusión fiscal. De hecho, de este último eje, sí detallo que por cuanto hace al tema de las revoluciones, por cuanto hace al tema de la cancelación del certificado de aseo digital y de los acuerdos conclusivos, es precisamente para combatir la evasión y de hecho la ilusión fiscal también. La siguiente, por favor. Bueno, voy a iniciar con la modificación en materia de devoluciones. Antes de dar el completo inicio, me gustaría platicarles que por cuanto hace a la experiencia de PRODECON aquí en la delegación Durango, tenemos por lo menos más del 40% de los asuntos ingresados en la delegación por el tema de devoluciones de impuestos federales, entiéndase IVA o ISR. Ok, en la reforma fiscal que vamos a conocer a partir del primero de enero, existen principales cambios. La primera, que hay una causal de no presentación del trámite de la devolución que pretende el contribuyente. Hay una repercusión en el plazo de prescripción. Hay una simplificación administrativa tratándose de pluralidad de trámites y hay un incremento de plazo para resolver una solicitud de devolución. Vamos a detallarlos más adelante, pero sí hago anunciativo los principales cambios de esta reforma. La siguiente, por favor. Ok, de la reforma se establece que hay una adición de un quinto párrafo en el artículo 22. ¿Y qué implica? Que la autoridad va a tener por no presentada la solicitud de devolución de saldos a favor en aquellos casos en los que el contribuyente o bien el domicilio fiscal que está registrado ante el RFST se encuentre como no localizado. Respecto a este punto, me gustaría platicarles que la PRODECON y en específico la Delegación Durango, vamos a tener que llevar a cabo unas gestiones masivas para que el contribuyente sepa y se le recomiende de que antes de que presente un trámite de devolución, llámese de IVA o de ISR, pueda verificar antes en el Registro Federal de Contribuyentes cuál es el domicilio fiscal que él tiene registrado. Y yo porque se los comento, en la experiencia de PRODECON hemos identificado contribuyentes que incluso se dan cuenta que el domicilio fiscal que está registrado ante el RFST corresponde al de su patrón. Muchas veces el contribuyente delega, indebidamente delega al patrón está, digamos, está alta ante el RFST y es el propio patrón quien registra su domicilio fiscal. Aquí hay una relación vinculante, digamos, por la exposición de motivos que está identificando al Congreso de la Unión Ejecutivo Federal, el que la autoridad detecta que los contribuyentes que presentan trámites de devolución hay ocasiones en que el domicilio fiscal no le corresponde, no existe. Por tanto, la autoridad no cuenta con la certeza de la realización de las operaciones por las cuales los contribuyentes ahora requieren o solicitan los saldos a favor. Como les comentaba al inicio de esta presentación de los ejes rectores, pues precisamente esta modificación al tema de las devoluciones está identificada como reforma que probable, como probable practicar que redunda en elevación o elusión fiscal. Sí, mire, si me permite, licenciada, quisiera hacer un comentario. Sí, claro. En la práctica se da que en el caso de que un contribuyente al querer actualizar sus obligaciones fiscales, si el domicilio no corresponde a su, bueno, a su verdadero domicilio, no es, sino que es en este caso el del patrón, porque muchas de las veces el patrón da de alta al trabajador para facilitar trámites para usted, usted y mande. Sin embargo, sí es cierto, la autoridad en este caso no permite hacer movimientos hasta que regulariza su domicilio fiscal. En ese caso, sí ya puede realizar sus trámites como es precisamente sus obligaciones fiscales. Entonces, yo creo que sí debemos de tener mucho cuidado porque la autoridad está muy interesada en tener perfectamente identificada a la persona o al contribuyente en este caso. Gracias. Así es, contador. Gracias a usted por su aportación. Bueno, efectivamente, yo creo que también esta, digamos, esta reforma que se da en el tema de las devoluciones, pues va encaminada directamente con las empresas que facturan operaciones simuladas, que se crean, pero después dejan de existir, pero sí les da la oportunidad de solicitar al Fisco Federal los saldos a favor que en su caso correspondan por las contribuciones que cause, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Ok, de esta reforma podemos identificar, digamos, consecuencias principales. Primero, para la autoridad y lo que les comentaba, previo al estudio de la procedencia, la autoridad va a llevar a cabo una verificación, va a constatar cuál es el estado, más bien que guarda el contribuyente en el RPC, va a identificar cuál es el domicilio que tiene para efectos de su inscripción ante el registro y en todo caso, analizar la procedencia de la denuncia. Cuando la autoridad evita una resolución, en todo caso, que insisto, va a tener como consecuencia que esté como no presentada, no se va a traducir como que es una negativa. Lo único que va a conllevar, y siguiendo al siguiente punto, es que el contribuyente regularice su situación fiscal ante el RPC. Poniendo el ejemplo, como lo comentaba ahorita el contador Daniel, pues efectivamente, si el contribuyente detecta que el domicilio que se encontraba registrado no le corresponde, porque a lo mejor el patrón fue quien le apoyó en darlo de alta en el registro, bueno, pues tiene que identificar precisamente cuál es el domicilio fiscal que a él le corresponde. Porque de otro modo, si vuelve a presentar un trámite de devolución, sabemos cuál va a ser la consecuencia, ¿no? De que la autoridad no tenga por presentado más en el trámite de devolución, porque se verificó que el domicilio está como no localizado o que él está como no localizado para efectos del registro federal. En cuanto a la prescripción, aquí es un punto importante. Como la autoridad va a emitir una resolución que tenga por no presentada la devolución, el trámite de devolución no se va a considerar como gestión de cobro que interrumpa el plazo de la prescripción y por tanto la obligación de la autoridad para que devuelva el saldo a favor. Lo que sí sucedería en un caso de que fuera un desistimiento, como sí sucede exactamente cuando la autoridad al atender un trámite de devolución requiera del contribuyente información o datos que requiera conocer la autoridad para entonces atender el trámite de devolución. Si el contribuyente no lo hace o lo hace de manera parcial, pues la autoridad sí pudiera en todo caso desistir del trámite de la devolución y en ese caso sí se puede considerar como una, digamos, una gestión de cobro que sí pueda materializar una prescripción. Interrupción, perdón, al plazo de la prescripción. La siguiente lámina, por favor. Fíjense, el tema de la, de esta no presentación, perdón, de la, que se encuentre como no localizado el contribuyente o el domicilio fiscal para efectos del RFC, indebidamente las autoridades la llevaron por mucho tiempo como una causal de desistimiento de los trámites de devolución. ¿Y a qué me refiero? Si un contribuyente presentaba su trámite de devolución y el contribuyente, y la autoridad llevaba a cabo una verificación, indebidamente resolvía que como estaba no localizado, llevaba a cabo la verificación y lo tenía como no localizado el contribuyente o el domicilio fiscal, pues la consecuencia era que tuviera por desistir el trámite. Pero lo cierto es que el Código Fiscal de la Federación no estableció, no estableció como causal de desistimiento del trámite el que el no localizado fuera una causa suficiente para, para ello. En este sentido, la Procuraduría, a través del servicio de queja con el Procuraduría de la Federación Legal, emitió criterios sustantivos y en este caso está en la Junta de 2020 que denunció una recomendación pública que me permitió leer su establezado, que es saldo a favor, es ilegal que la autoridad tenga por desistida la solicitud de devolución con el argumento de que el contribuyente está como no localizado en su domicilio fiscal, pues dicho supuesto no está previsto en el artículo 22, párrafo 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación. Y un criterio jurisdiccional que es derivado del servicio de representación y defensa legal que patrocina Prodecona a los contribuyentes y que fue ese 4 de 2020 aprobado en la primera sesión ordinaria del 30 de enero de este año que en su rubro reza devolución es ilegal que el STAT desista la solicitud bajo el argumento de que el contribuyente está como no localizado por no estar previsto tal supuesto en la ley. Entonces, al final del camino, pues si no era a través de un procedimiento de queja, tenía que ser a través de un medio de defensa para que el contribuyente controvirtiera la indebida actuación o la mala práctica que llevaba la autoridad en el trámite de su devolución y que sabemos de antemano que muchos contribuyentes sean personas físicas y no se diga las personas morales también. Pues obviamente los saldos a favor que se originan de las contribuciones definitivamente son importantes para su flujo de efectivo, para su operación y bueno, pues evidentemente es una afectación trascendente para el contribuyente. Siguiente lámina, por favor. También hay una reforma al artículo 22 de primer párrafo y fracciones 4 y 6 romano. Obviamente también del tema de las devoluciones y hablan sobre la facultad de comprobación de las autoridades fiscales federales respecto y sometidas de acuerdo a lo que dispone el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. con la finalidad de determinar si procede o no la devolución que pretende el contribuyente. Por cuanto hace a la fracción cuarta que adiciona, se modifica más bien, se reforma, la autoridad y para quedar como que la autoridad fiscal podrá determinar si ante la presencia de pluralidad de solicitudes de devolución de un mismo contribuyente o respecto de una misma contribución ejerce facultades de comprobación por cada una o por la totalidad de solicitudes, para lo cual podrá emitir una sola resolución. Pero en la fracción sexta habla de un incremento en el plazo que tiene la autoridad para resolver el trámite, perdón, las facultades, bueno, sí, el trámite de la devolución, pero que fueron sometidas a facultad de comprobación. para señalarlo de 10 a 20 días para que la autoridad emita la resolución que corresponda. Ahora, el motivo, por lo menos así está identificado en la exposición de motivos que debido al número de días que la autoridad tiene para notificar la resolución recaída del trámite de la devolución, iba a reducir el plazo que tiene la autoridad para resolver el trámite de la devolución. ¿Por qué? Por la, digamos, la acumulación de información, de datos o documentación que aporta el contribuyente desde el inicio de su trámite o bien de la portada dentro de las facultades de comprobación. Y ahí, digamos, la reforma que sufre este artículo 22 de respecto de las facultades de comprobación de la autoridad para la procedencia de los saldos a favor. Continuamos en la siguiente lámina, por favor. Bueno, voy a continuar respecto a otro tema. No sé si aquí alguien quiera hacer algún comentario o pregunta. Bueno, este, la siguiente presentación que tengo para ustedes es respecto de las modificaciones en cancelación y restricción temporal de certificados de sello digital. A este punto me gustaría un poquito traerles en antecedente que en el 2004 se dispuso en el artículo 17H la figura de la cancelación del certificado de sello digital. Las causas que estaban identificadas en esa época, digamoslo, eran causas ilógicas. ¿Por qué? Porque el contribuyente solicitaba la cancelación del certificado porque falleciera el contribuyente o porque existiera la fusión o escisión de sociedades. Diez años después se adiciona la, si, me permites un momento, si quieres regresate en la lámina anterior. Ándale, ajá, ahí. Este, diez años después se adiciona la fracción décima al artículo 17H y en esta fracción décima en el 2014 ya identifica diversas irregularidades pero además de las irregularidades plantea un caso de aclaración. Una aclaración que tendría como consecuencia que el contribuyente pudiera aportar con la autoridad medios de prueba o argumentos que controvirtieran en su caso las causales que llevaron a la autoridad para la restricción o el bloqueo de su certificado de sello digital. Para este año 2020 las irregularidades que estamos comentando y que se ubicaron en la fracción décima se trasladaron al 17H y además de que se ampliaron las causales de las irregularidades a los contribuyentes se estableció una restricción temporal. La restricción temporal trajo o más bien homologándolo a una garantía de audiencia del contribuyente para que él al momento de que presentara su caso de aclaración automáticamente la autoridad restableciera el uso de su certificado de sello digital. ¿Para qué? Para que después del plazo que tuviera la autoridad resolviera si tenía que permanecer cancelado o activo para que el contribuyente lo usara bueno pues esa principalmente eran las características o son las características todavía del 17HBIS. Es importante mencionarles en este tema de la cancelación de certificados de sello digital porque sabemos de antemano que es un tema bastante preocupante para los contribuyentes bastante complicado cuando se trata de ir directamente a un medio de defensa que las causales de cancelación y restricción si nosotros vemos todas y cada una de las acciones que a continuación se las voy a mostrar digo no les vamos a dar totalmente lectura pero son muchas de las causales es un universo que tiene la autoridad para identificar una falta una irregularidad atribuible al contribuyente que va a traer como consecuencia el bloqueo o la cancelación del certificado de sello digital. Muchos sabemos que este hecho como lo acabo de mencionar pues no va a traer sino únicamente sino solo la restricción o de su operación la falta de pago a sus proveedores incluso el tingado de nómina de sus trabajadores va a traer una muerte lenta al contribuyente. También tratándose de los medios de defensa que se puedan presentar en contra de este tipo de actos los precedentes de la Suprema Corte es muy importante y por eso se los quiero compartir es que no son favorables al contribuyente por eso las posibilidades de un posible de una posible defensa y de que la defensa sea favorable al contribuyente también va a estar limitado en mayor medida. Si me permite quisiera hacer nada más acentuar un poquito más esto de los 17H y Hbis Sí, claro sí y 17K Bueno en la actualidad sí sí es cierto bueno sería un problema muy fuerte para los contribuyentes que sus sellos se cancelaran porque prácticamente les están amarrando las manos ¿verdad? pero ahorita ya viene más estricta por ejemplo el contribuyente que se ubica en una lista de EJO puede llegar inclusive ya a perder sus sellos definitivamente antes nada más se le restringían ahora sí ya se los pueden cancelar totalmente entonces pues esto lo inhabilita para seguir trabajando en cuanto al plazo para aclarar esta situación también pues antes no había no había límite de tiempo ahora ya son 40 días para poder efectivamente aclarar esa situación ¿verdad? y también bueno pues tener cuidado también por lo que respecta al buzón tributario hay que ponerle atención porque a través del buzón tributario ya la autoridad pues nos puede perfectamente requerir cualquier tipo de información y muchas de las veces bueno pues igual a lo mejor no le no le hacemos caso y en tres días este procede el requerimiento entonces creo que sí hay que tener cuidado con con estas nuevas disposiciones adelante gracias contador por su valiosa participación efectivamente es un tema de preocupación el contribuyente definitivamente va a tener que estar pues muy pendiente de las comunicaciones que tenga la propia autoridad y que represente o repercuta directamente en su esfera jurídica bueno entonces para terminar nada más este preámbulo nada más les comparto que en ese sentido en que la propia autoridad en un momento dado resuelva un caso de aclaración por el tema de cancelación de certificado de sello digital o incluso restricción temporal de sello digital bueno pues va a quedar prácticamente al arbitrio de la autoridad en muchas ocasiones eso lo hemos visto en la práctica y va a traer únicamente como consecuencia que los abogados y contadores queden en alta vulnerabilidad ante la autoridad fiscal bueno la reforma ah bueno antes de antes de continuar me gustaría comentarles que a pesar de que en la reforma de este año 2020 o sea que inició en el primero de enero 2020 por lo menos aquí en la delegación Durango no no este conocimos una problemática de algún contribuyente a que a quien se le haya restringido su sello digital si conocimos de aquellos a los que se cancelaron esto quiere decir a las a las hipótesis que están contempladas en el artículo 17h ok bueno de las reformas este que están que van a ser que van a iniciar vigencia el próximo año son las adiciones a dos fracciones la 11 y la 12 al artículo 17h del código fiscal de la federación y se reforma su sexto párrafo respecto del sexto párrafo es que se propone con el objeto de ampliar el plazo de 3 a 10 días para que la autoridad emita respuesta a la solicitud de aclaración que presente un contribuyente respecto de esta misión les comparto que la exposición de motivo refiere dada la cantidad de información que aporta el contribuyente y que no había y que no había sido exhibida a la autoridad con anterioridad es que se ve necesario la ampliación del plazo que tenga la autoridad para resolver en todo caso la aclaración que presente el contribuyente insisto en cuanto al artículo 17h no hay restablecimiento de sello digital seguimos en la siguiente diapositiva por favor ok las fracciones que les comentaba de que se adicionan al artículo 17h en su fracción 11 y 12 más adelante lo vamos a ver en las siguientes láminas pero les adelanto que estas fracciones prácticamente migraron del artículo 17h bis del código fiscal de la federación para venirse al 17h al 17h del código fiscal para que para que tenga la consecuencia de que el contribuyente no se vea digamos con el beneficio de una restricción temporal sino que literalmente se le cancela el certificado de sello digital pero sí con el procedimiento de la presentación en todo caso de un caso de aclaración en el que pueda aportar a la autoridad toda aquella documentación información o argumentación que tenga a su defensa y pueda en todo caso la autoridad valorar si levanta o no el certificado de sello digital miren estas fracciones que migraron el 17h tienen una razón de ser realmente por cuanto hace a la fracción no se trata específicamente de los efos de los emisores de facturas de operaciones simuladas y como también les comentaba en un inicio bueno aprovecho también para comentarle la fracción décima segunda que trata de los contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales trae como propósito de los ejes rectores que yo les platicaba que prácticamente el poder ejecutivo lo que busca es evitar la evasión y la ilusión fiscal entonces de un modo de alguna manera si estas dos fracciones se quedaban en el 17h pues obviamente iba a traer como consecuencia de que los contribuyentes pues pudieran pudieran seguir digamos manipulando manejando su certificado de sello digital hasta en tanto la autoridad pudiera resolver el caso de aclaración es importante también mencionar digo PRODECON no está peleada con el hecho de que si está bien que existan políticas en este caso hacendarias que tengan como propósito el combatir a las facturas ahora sí que los contribuyentes que emiten facturas pues falsas o que este que les llaman los contribuyentes fachadas bueno un término ahorita no recuerdo propiamente como es pero es el propósito del eje rector que tiene directamente aplicado a la cancelación del certificado de sello digital que aquellos contribuyentes emisores de comprobantes fiscales que no desvirtuaron la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas centrales comprobantes y por tanto se encuentran definitivamente publicados en dicha situación pues va a traer la consecuencia de una cancelación definitiva de sello digital obviamente como les comentaba con la posibilidad de la presentación de un caso de aclaración y de aquellos que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y por tanto se encuentren en el listado a que se requiere el noveno párrafo del artículo 69 bis el resto de las fracciones del 1 a la 10 quedan prácticamente idénticas en el artículo 17 h esas no supen modificación sino nada más la adición de estas dos fracciones pasamos a la siguiente lámina por favor bueno aquí en esta lámina realmente es lo que les he estado comentando las fracciones que migraron al artículo 17 h son las que correspondían a las fracciones 4 y 10 del artículo 17 h vista está en su literalidad simplemente migró a ese otro artículo para que tuviera la cancelación inmediata de los sellos digitales ejemplificativamente está aquí transcrito la disposición que fue reformada únicamente se eliminó la fracción cuarta y se en la siguiente lámina por favor y se eliminó también la fracción décima las otras fracciones prácticamente vienen quedando igual y como les comentaba en tratándose de las situaciones las hipótesis que conlleven a la autoridad a la restricción temporal de un sello digital y que estén ubicadas en este dispositivo si van a poder llevar a cabo su perdón van a van a obtener el restablecimiento de su sello digital con el solo hecho de haber presentado su caso reclamación y una vez que la autoridad resuelva en todo caso el mismo bueno va a conocer si permanecerá restable este activo su sello digital o de lo contrario va a tener que ser cancelado porque las causas de acuerdo a lo que estima la autoridad se desvirtuaron o no se desvirtuaron la siguiente lámina por favor ok en esta en esta reforma también está el segundo párrafo del artículo 17 H que dispone que para establecer un límite de 40 días para presentar la solicitud de aclaración para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en la restricción temporal de sello digital aquí digamos en la exposición de motivos que se encuentra en esta en esta reforma es que se que se consideró que fuera 40 días y que no fuera un plazo este indefinido como lo venía haciendo porque lo que se busca y nuevamente me ubico a los ejes rectores de la reforma fiscal es que el propósito es que se evite la evasión y la ilusión fiscal entonces como para para digamos uno de los objetivos que se busca con este tipo de reformas es que los cefos o los que están de contribuyentes que nada más se crean para facturar debidamente no tengan esa posibilidad de que en cualquier momento pretendan este presentar algún tipo como en este caso caso de aclaración y pueden en un momento dado este seguir facturando la siguiente lámina por favor ok perdón ¿alguien participó? ok bueno para el procedimiento para la cancelación del uso del certificado de sello digital para la expedición de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la causa detectada de acuerdo al artículo 17h del código fiscal de la reforma del 2021 bueno pues obviamente al inicio de este de este tema la autoridad va a tener que emitir una resolución que deje sin efectos el o los certificados de sello digital del contribuyente y lo tendrá que hacer de conocimiento a través del buzón tributario a su vez y también como les comentaba el contribuyente podrá subsanar las irregularidades que para la autoridad fueron suficientes para inhabilitar su sello digital y en todo caso presentar un caso de aclaración conforme el procedimiento ese es el procedimiento que mediante reglas de carácter general determina el SAT pero realmente es el caso de aclaración la autoridad en este caso y como también esta esta reforma la ampliación del plazo que tiene la autoridad para resolver el caso el caso de aclaración que es de 10 días actualmente es de es de 3 días la la resolución que estamos comentando también deberá ser notificada al contribuyente a través de su buzón tributario continuamos en la siguiente por favor no falta perdón me salte una lámina no estoy es esa gracias del procedimiento de aclaración de restricción temporal de certificados y sello digital que está dispuesto en el artículo 17 HB del código fiscal de la federación tiene que dar inicio a través de la notificación que haga la autoridad del oficio a través del cual da a conocer al contribuyente el supuesto de restricción de cancelación de certificado de sello digital lo que tendrá que hacer el contribuyente Lupita es la la siguiente lámina ahí está bien la anterior ok sí ahí está bien gracias el contribuyente va a tener que presentar un caso de aclaración electrónica conforme la resolución miscelánea fiscal aquí como les platicaba anteriormente se cuenta el contribuyente con 40 días y tendrá que obviamente deja de lado como estaba en la todavía actual digamos legislación de un tiempo indefinido ya va a estar determinado por 40 días aquí hay una hay una vertiente importante como se los comentaba una vez que el contribuyente presentara un caso de aclaración la autoridad está obligada a reactivar o restablecer el certificado de sello digital y también como les comentaba al inicio de esta por lo menos de este tema si bien aquí en la delegación Durango no tuvimos un contribuyente que resistiera esta restricción temporal si supimos por ejemplo en la delegación Jalisco que había contribuyentes que llegaban a PRODECON porque efectivamente presentaba su caso de aclaración pero la autoridad no restablecía su sello digital obviamente al día siguiente de que presentó el caso de aclaración obviamente esto representa una afectación al contribuyente más aún que está en ley pero de lo que nos compartía esta delegación es que desafortunadamente las propias autoridades fiscales le informaban que no era tanto que fuera una omisión de la autoridad sino propiamente de que esta autoridad no podía manipular los sistemas electrónicos para restablecer en todo caso el sello digital del contribuyente a partir de la fecha y del no se diga para el próximo año es que vamos a también PRODECON y todas las delegaciones así como el área central va a tener como propósito de que el contribuyente sepa que ante este tema del restablecimiento de un sello digital y para el cual ya presentó un caso de aclaración la autoridad debe al día siguiente sin perjuicio para efectos de que no le cause un perjuicio más bien al contribuyente tendrá que hacerlo a la brevedad bueno como les comentaba después de que se restablezca el sello digital la autoridad si puede llevar a cabo un requerimiento o una diligencia adicional para resolver el caso de aclaración que ha sido sometido a su consideración esto lo puede hacer dentro de los cinco días siguientes a la presentación del caso de aclaración pero también dispone el propio código la posibilidad del contribuyente de que presente perdón que solicite una prórroga esta prórroga en teoría se entiende y que se va a otorgar tácitamente si el contribuyente la presenta dentro de los cinco días siguientes en que recibe el requerimiento de información por parte de la autoridad se va a entender prácticamente otorgada después lo que tiene que hacer la autoridad de acuerdo a esta línea de tiempo que les estoy compartiendo es que deberá emitir la autoridad una resolución respecto de la aclaración dentro de los diez días la resolución correspondiente tiene que hacerse del conocimiento del contribuyente a través de su son tributario esto no sólo para que sea de comunicación para el contribuyente sino que ante una posibilidad de que desafortunadamente se le puedan cancelar los certificados de sello digital bueno pues tenga la oportunidad en todo caso de controvertir esa esa resolución la siguiente lámina por favor creo que yo me equivoqué Lupita me seguí con otra lámina esa ya la comenté si quieres vamos a la siguiente exacto bueno estabas estabas bien Lupita vamos a la de modificaciones en la figura de acuerdos conclusivos gracias fíjate que la reforma que está a los acuerdos conclusivos llama poderosamente la atención y particularmente para nosotros que somos parte de la procuraduría y sin dejar pasar por alto de que la procuraduría de la defensa del contribuyente es el único organismo que lleva a cabo la figura de los acuerdos conclusivos la exposición de motivos que digamos este que sostuvo la la modificación a esta figura es que argumenta por lo menos así lo lo está expresamente identificado que fueron utilizados por algunos contribuyentes para alargar los procedimientos y evadir el pago de las cantidades a su cargo prácticamente nos pone en una situación de dilación de la determinación o la posibilidad la facultad de la autoridad de determinar un crédito fiscal a un contribuyente lo que no es así y nada más para identificar cuáles son los causos o por lo menos los escenarios que hemos visto nosotros dentro de los procedimientos de acuerdos conclusivos yo les comparto que no solo no es un no es un procedimiento liso y llano de que inicia se desarrolla y concluye no se dan muchas vertientes dentro del procedimiento con el único objetivo de que el contribuyente pueda que pueda no judicializar en un momento dado su asunto en caso de que haya o esté inminente la determinación de un crédito fiscal sino buscar la posibilidad porque esto es de esto se trata del procedimiento del acuerdo conclusivo que tenga la posibilidad de revertir las irregularidades o los hechos y omisiones que la autoridad está identificando no de las reformas no que pueda identificar la propia autoridad y que pueda en un momento dado ser gravoso para el contribuyente ante una posible defensa antes de que se me pase también digamos de la exposición de motivos que se encuentra dentro de esta reforma es que se limiten los plazos para acceder al acuerdo conclusivo e incluir supuestos de improcedencia algunos ya estaban de hecho prácticamente por PRODECON observados pero bueno ya se identifican con toda puntualidad en el código fiscal de la federación pero a lo que yo me estaba refiriendo en cuanto hay muchos escenarios dentro del procedimiento del acuerdo conclusivo que si pueden en un momento dado llevar a cabo una vida del procedimiento más larga es porque o una les voy a les molesto con sus micrófonos por favor para que tengamos cuidado gracias respecto de la regularización que puede llevar un contribuyente multianual o que haya más de dos ejercicios en una solicitud de acuerdo conclusivo porque también el acuerdo conclusivo es flexible que haya expedientes en trámite a los cuales se les acumulan nuevos expedientes cuando una autoridad solicita información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque realiza una o puede hacer realizar una compulsa o hace una consulta a su normativa evidentemente estas gestiones pues traen aparejados y una una gestión adicional al procedimiento y obviamente una vida más larga del procedimiento pero no se puede representar a una dilación y sobre todo que pueda proveer con este digamos este apapachar digamos cuando realmente la Procuraduría cuida muchísimo los plazos de las autoridades fiscales para determinar un crédito fiscal otro cuando interviene como apoyo el área de precios de transferencia del propio servicio de administración tributaria o cuando las observaciones implican una entrega voluminosa de información y o documentación y para este ejemplo por ejemplo están las auditorías en materia de comercio exterior una diferencia en cuanto a las auditorías en comercio exterior que es que implica nada más impuestos internos como impuestos sobre la renta impuesto al valor agregado mientras en los impuestos internos puede revisarse un solo ejercicio fiscal en materia de comercio exterior pueden auditar a un contribuyente hasta 5 años esto va a implicar obviamente una cantidad de información volumen de documentación que también el contribuyente quiere poner de conocimiento a la procuraduría para que haya una imparcialidad en todo caso porque de eso se trata de ser PRODECON intermediario en tanto en este procedimiento con la autoridad y con el contribuyente entonces si en un momento dado todo este 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 cúmulo de documentación o información va a ser necesario que la autoridad lo valore porque de eso se trata el conclusivo incluso los contribuyentes cuando presentan una solicitud nos dicen que evidentemente hasta la propia autoridad le beneficia que iniciemos el procedimiento del acuerdo conclusivo porque atento a la suspensión de plazos va a tener la oportunidad de valorar todo ese cúmulo de documentación que ya se ha generado y que tiene frente a sí pero para poder en un momento dado determinar un crédito fiscal bueno que sea congruente con lo que el contribuyente está aportando y en todo caso está desvirtuando como dato adicional si me gustaría compartirles que el monto recaudado únicamente en la figura de los acuerdos conclusivos esto quiere decir a través de PRODECON y que se ha ido al fisco a las arcas del fisco federal pues solo en este ejercicio 2020 y le estoy diciendo enero octubre ya no consideramos noviembre pero son más de 13.200 millones de pesos que se ha ido al fisco federal gracias a la regularización que llevan los contribuyentes dentro de esta figura de los acuerdos conclusivos esto también tiene que ser importante y visualizado por la propia autoridad porque al no verse judicializado a lo mejor un asunto no sabemos si a lo mejor el contribuyente hubiera ganado el litigio y la resolución y en consecuencia las facultades de comprobación pues se hayan desestimado y pues evidentemente los recursos al fisco federal pues tampoco pudieron haber ingresado ¿no? nos vamos a la siguiente lámina por favor ok bueno miren de la reforma del artículo 69C segundo párrafo de hecho son pocos artículos que tiene el código fiscal de la federación y que regula el procedimiento del acuerdo conclusivo está una modificación importante y de hecho va a ser preocupante también para nosotros procuradores porque en la práctica también se ha dado y aquí lo hemos constatado en las delegaciones que a veces el contribuyente viene presentando su solicitud de acuerdo conclusivo cercano a lo mejor a la fecha de que la autoridad ya va a emitir su liquidación pero ahora con esta reforma ya no va a ser posible y para ello está identificada la oportunidad de la presentación de la solicitud del acuerdo conclusivo el artículo 69c que tuvo esta reforma esta modificación en su segundo párrafo dispone que los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento y hasta dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final notificado el oficio observaciones o la resolución provisional entiéndase a la revisión electrónica que pueda tener un contribuyente esto como les comentaba en el inicio este va a traer como consecuencia que el contribuyente al que incluso ya a lo mejor le entregaron el citatorio para hacer la entrega de la notificación de la resolución liquidatoria derivada de las facultades de comprobación de la autoridad llámese visita domiciliaria revisión de gabinete o revisión electrónica o ya no va a tener la posibilidad de perdón nada más revisión revisión de gabinete y visita domiciliaria ya no va a tener la oportunidad de acudir a PRODECON para que pueda presentar una solicitud de acuerdo conclusivo ¿por qué? porque ya está delimitado este plazo para el contribuyente al igual que en el tema de la cancelación del certificado de sello digital al igual con el tema de las devoluciones va a ser para PRODECON pues algo digamos un objetivo que el contribuyente puede identificar digo sabemos que el contribuyente no está obligado a conocer a detalle o con precisión todas las disposiciones fiscales pero para este caso va a ser muy necesario que el contribuyente y para eso tendríamos nosotros PRODECON que llevar a cabo una campaña de comunicación masiva para que el contribuyente se pueda empezar a relacionar y familiarizar con este tipo de plazos porque si un momento dado el contribuyente decide acudir el próximo año y también con las facultades de comprobación que ya hayan iniciado por parte de la autoridad con base en estas disposiciones legales pues el contribuyente ya no va a poder venir después de 20 días por ejemplo si ya le levantaron el acta final PRODECON también en ese sentido como es una reforma fiscal que ya va a estar aplicada pues no podemos digamos pasar por alto cometeríamos una falta importante de admitir una solicitud de acuerdo conclusivo cuando sea evidente que el plazo para su presentación pues ha transcurrido en exceso ¿no? La siguiente lámina por favor fíjense que también el artículo 69 está en su segundo párrafo nos habla o identifica lo que no estaba identifica improcedencias de las solicitudes de los acuerdos conclusivos en el primero en la primera fracción es identificar verificar la procedencia del saldo a favor o pago del indebido lo que está dispuesto en el artículo 22 y 22 del código fiscal de la federación ahora si bien está aquí en el código fiscal con esta reforma lo cierto es que Predecon nunca nunca digamos envió si quiere el aviso de suspensión de plazos a la autoridad por este tipo de comprobación por parte de la autoridad para la procedencia de los saldos a favor sabemos que esa facultad que está llevando a cabo la autoridad no tiene como propósito verificar el cumplimiento de las obligaciones de un contribuyente lo que sí propiciaría la determinación de un crédito fiscal y consecuentemente las contribuciones fiscales federales con sus respectivos accesorios aquí es únicamente una facultad que está llevando a cabo la autoridad para determinar la procedencia o no del saldo a favor del contribuyente persona física o persona moral también en procedencia de la solicitud del acuerdo conclusivo en tratándose de compulsas a terceros eso tampoco lo teníamos nosotros PRODECON digamos manejando o como una admisión de una solicitud de modo que está bien que se haya identificado pero no PRODECON no llevaba a cabo un procedimiento con esa digamos esa línea la tercera que actos derivados de cumplimentación a resoluciones o sentencias aquí sí nos tocaba y de hecho era una buena medida porque cuando se mandaba a reponer a lo mejor el procedimiento de fiscalización y que ya se identificaba en una sentencia por ejemplo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa obviamente le daba la posibilidad a la autoridad de abrir ese procedimiento probablemente de analizar nuevas o las pruebas que ya estaban en su expediente administrativo y con base a ese nuevo análisis determina entonces sí una resolución una determinación de crédito fiscal de hecho aquí en PRODECON sí se tuvo en no mayor medida pero sí tuvimos acuerdos conclusivos que versaran sobre la cumplimentación a resoluciones y sentencias y realmente en esta figura yo sí les comparto por ejemplo que insisto en materia de comercio exterior muchas veces las autoridades buscaban esa oportunidad de tener mucho más tiempo para analizar la documentación que habían dejado de valorar o de estudiar dentro del plazo que dispone el propio código fiscal de la federación en el artículo 42 de modo que bueno al estar ya dispuesta en esta en esta reforma pues desafortunadamente ya no va a tener el contribuyente la posibilidad de este de someter o presentar una solicitud de acuerdo conclusivo en la fracción cuarta nos identifica que cuando haya transcurrido el plazo de 20 días posteriores al levantamiento del acta final la notificación del oficio de observaciones o de la resolución provisional esto ya como lo comentábamos ya tenemos un limitante para en cuanto al tiempo para la presentación del acuerdo conclusivo de los contribuyentes en cuanto de los efos presuntos o definitivos porque tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el segundo y cuarto párrafos este último en su parte final del artículo 69 va a traer como consecuencia también que PRODECON no pueda darle curso a la solicitud del acuerdo conclusivo a los contribuyentes que se encuentren como efos presuntos o definitivos la siguiente lámina por favor en el artículo 69 H pues sí pero en el artículo 69 H en su primer párrafo también hay una reforma la reforma estriba en que en contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad revisora no procederá medio de defensa alguno pero aquí está la adición ni procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble triplicación es otro otro de los de las reformas dispuestas por el legislador y que va a estar aplicado a partir del siguiente año la siguiente lámina por favor de acuerdo con los tiempos que les estoy platicando para la solicitud del acuerdo conclusivo en tratándose de revisión de ganimente vamos a tener en cuenta por cuanto hace que la solicitud bueno el contribuyente tiene en principio que presentar su solicitud de información perdón 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 estoy estoy erróneo tratándose de la solicitud del acuerdo conclusivo de revisión de gabinete bueno inicia con la autoridad que solicite al contribuyente información de documentación con posterioridad puede llevar a cabo el acto de comparecencia del contribuyente o representante legal de los hechos y omisiones esto de acuerdo al artículo 42 antepenúltimo párrafo y penúltimo párrafo también del código fiscal de la federación con posterioridad puede llevar a cabo el levantar el oficio observaciones y en este momento y digo en este momento porque incluso el contribuyente puede desde la desde el acta de comparecencia que es la segunda flechita que estoy identificando aquí en esta presentación el contribuyente ya conoce ahí los hechos y omisiones que la autoridad le está identificando de la auditoría ahí hay irregularidades con las cuales el contribuyente sí puede optar por la presentación de su solicitud del acuerdo conclusivo aquí lo único que estamos nosotros ilustrando es que el contribuyente tendrá hasta en un momento que le levanten el oficio observaciones el plazo de los 20 días con posterioridad para que tenga la oportunidad de acudir a PRODECON y pueda solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo la siguiente la misma por favor parecido parecido y también lo ejemplificamos en esta digamos en esta línea es que en tratándose de visita domiciliaria como va a operar también es que notifique la autoridad revisora al contribuyente una orden de visita con posterioridad puede levantar su acta parcial más bien tiene que levantar su acta parcial de inicio en el desarrollo también de la visita levantará las actas parciales o las actas complementarias levantará acta de comparecencia de contribuyente o representante legal de hechos o omisiones de acuerdo al artículo 42 antepenúltimo y penúltimo párrafos del código fiscal de la federación y de los cuales insisto aquí ya hay una calificación una calificación que está haciendo la autoridad al contribuyente o está identificando irregularidades en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones y si puede ya en este momento el contribuyente presentar su solicitud de acuerdo conclusivo y también de acuerdo a lo que dispone este propio artículo 42 antepenúltimo párrafo es importante recordar que el contribuyente que haya sido citado por parte de la autoridad a que comparezca a sus oficinas para que le dé a conocer digamos los hechos y las omisiones que ya se han detectado dentro de su auditoría puede solicitar a la procuraduría la asistencia a esta a esta comparecencia para que pueda en un momento dado PRODECON intervenir precisamente en la figura de que estamos platicando del acuerdo conclusivo es importante ahorita por la época tan atípica en la que nos encontramos por el tema de la salud salud pública pues evidentemente el contribuyente que solicite a lo mejor la asistencia de PRODECON a este tipo de citas para que le dé a conocer los hechos y las omisiones que han derivado de sus facultades de comprobación pues estaremos impedidos a cierto punto precisamente por el cuidado que tenemos o estamos procurando de hecho eso lo estamos haciendo todavía desde inicios de noviembre por el semáforo rojo en el que nos encontramos y tenemos que respetar digamos las sugerencias y la medida las medidas de salud como la sana distancia y que al final tampoco se consideren como actividades esenciales pero por las cuales PRODECON si bien no podríamos en un momento dado comparecer con el contribuyente de manera presencial si estamos trabajando con el contribuyente para el contribuyente a través de los medios electrónicos como el telefónico y el electrónico entonces nada más quise puntualizar si podemos asistir al contribuyente a las comparecencias que hagan las autoridades de los contribuyentes pero ahorita digo si es una situación hasta cierto punto atípica y bueno independientemente de ello también por parte de las propias autoridades por este tema de la pandemia también han reducido el número de sus auditorías y han privilegiado por cuanto hace al tipo de comprobación que sea en una revisión de gabinete bueno entonces continuando con esta misma presentación en caso de que el contribuyente así lo desee mediante el acta de comparecencia que levante la autoridad ya podría solicitar el acuerdo conclusivo si no puede esperar la última acta parcial también acta en la cual ya se han consignado hechos y omisiones y por las cuales el contribuyente puede por supuesto solicitar la intermediación de PRODECON en esta figura de acuerdo conclusivo y en todo caso del plazo que le determina la autoridad en la última acta parcial el contribuyente puede realizar manifestaciones respecto de los hechos y omisiones que está identificando con posterioridad puede levantar aquí está lo importante si la autoridad levanta el acta final el contribuyente debe de tener cuidado de que no transcurra 20 días a partir de que esta se levanta para que pueda tener la oportunidad de presentar la solicitud de otro modo insisto tendríamos nosotros PRODECON que informarle al contribuyente que el plazo pudo haber excedido y por lo tanto estaremos impedidos de conocer de la solicitud del acuerdo conclusivo y desafortunadamente el contribuyente tendría que esperar la notificación de la resolución de la autoridad derivado de las facultades de comprobación y lo que pues se pudo o por lo menos la intención siempre ha sido del PRODECON no judicializar el asunto pero tendría en este caso que controvertirlo ante los tribunales la siguiente lámina por favor ok fíjense que cuando se suscribe un acuerdo conclusivo realmente cuando se suscribe un acuerdo conclusivo ya sea total o parcial entiéndase que será total porque el contribuyente o desvirtuó hechos y omisiones que la autoridad ya había identificado en su auditoría o desvirtuó y regularizó su situación fiscal trae como consecuencia distintos distintas hipótesis en esta lámina lo que les presento es que cuando un contribuyente haya suscrito un acuerdo conclusivo va a traer beneficios y cuál será como les he venido diciendo se termina anticipadamente la auditoría no va a existir una resolución liquidatoria y por tanto el contribuyente no se va a ver en la necesidad de judicializar su asunto se va a evitar el pago de honorarios de un defensor de oficio ahora de la mano también en este comentario si un contribuyente en un momento dado no tuviera la posibilidad de suscribir un acuerdo conclusivo si se le hace de conocimiento que PRODECON puede ofrecerle el servicio de representación y defensa legal pero si es muy importante que el contribuyente conozca y también lo hemos hecho de ese modo que una resolución o una determinación de una autoridad que supere en cuanto a las contribuciones propiamente dicho esto quiere decir que no se consideren accesorios que no supere los 950 mil pesos para que PRODECON se pueda convertir en su abogado defensor esto quiere decir que lo representemos nosotros en recursos administrativos de revocación o recursos de inconformidad en tratándose del Instituto Mexicano de Seguro Social juicios contenciosos administrativos o incluso en el juicio de amparo una vez que se haya votado el principio de definitividad pero ha habido desafortunadamente contribuyentes que cuando no alcanzan o no llega un acuerdo con la autoridad en esta figura del acuerdo conclusivo la consecuencia va a ser que PRODECON va a levantar plazos del levantamiento de la suspensión de los plazos que se tienen por el solo hecho de haber acudido a PRODECON a solicitar el acuerdo conclusivo y va a tener que notificarle la liquidación ha habido la desafortunada situación de informarle a un contribuyente que no es posible su representación a razón de que la contribución histórica supera supera el importe que les comento de los 950 mil pesos esto implica que el contribuyente busque por cuenta propia un abogado defensor bueno pero como les comentaba determina anticipadamente la auditoría como segundo punto regulariza la situación fiscal aquí es muy importante porque que a pesar de que el número 4 estamos identificando o que les estoy identificando la condonación de las multas muchas veces el contribuyente prefiere regularizar su situación fiscal obviamente sabiendo que la propia irregularidad que está determinando la autoridad es procedente esto quiere decir en todo caso que prefiere llevar a cabo aquí una regularización entiéndase también que puede tener el beneficio de un pago en parcialidades si el impuesto por ejemplo el impuesto sobre la renta no lo permite pues obviamente va a tener ese beneficio de que la autoridad pueda y someterse también con él a un acuerdo conclusivo con la posibilidad de que el contribuyente regularice en la medida de que él pueda también en el tercer punto respecto a la aclaración de en breve tiempo de su situación contable de como un acuerdo con la autoridad fiscal y como lo hemos comentado en láminas anteriores pues el acuerdo al que llega el contribuyente y la autoridad pues se va a entender definitivo y no va a ser controvertible en una instancia judicial o administrativa ya lo comenté también pero es por supuesto viable de comentar obtiene el contribuyente una condonación de multas al 100% y esto es importante indicarlo que el código fiscal de la federación dice que será al 100% la condonación de multas de fondo y de forma para los contribuyentes que hayan acudido a solicitar el acuerdo conclusivo a PRODICOM por primera ocasión para segundas y subsecuentes presentaciones de acuerdo conclusivo ya se tiene que atender al artículo 17 de la ley federal de los derechos del contribuyente y relacionado con el punto número uno bueno pues también evitas o el contribuyente se evita juicios largos y costosos y que puntualizando este punto también hemos de ser pues claros en el sentido de que hay muchos contribuyentes que desafortunadamente es tanta la cuantía del asunto o que no encuentran un defensor de oficio perdón este particular y muchas veces a lo mejor por desconocimiento propio de los contribuyentes del representante legal o porque en un momento dado hasta la resolución se practicó con un tercero pues a lo mejor hasta la propia resolución no es controvertida entonces desafortunadamente al contribuyente se pone o se le ubica en una situación bastante complicada porque como algo parecido también en la cancelación del certificado sello digital prácticamente sería como el desmembramiento de la propia el contribuyente llámese de persona moral o empresa o de la persona física ¿no? La siguiente lámina por favor bueno este este tema se los quise traer a colación porque es una de las reformas también que se encuentra dispuesta a partir de enero del 2021 y es respecto del aseguramiento precautorio esta reforma está dispuesta bueno más en la el aseguramiento precautorio está en el artículo 40 del código fiscal de la federación y refiere que podrán emplear las medidas de apremio cuando los contribuyentes los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos impidan de cualquier forma o cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades obviamente facultades de comprobación en su fracción tercera dispuso el legislador que quedara como practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes los responsables solidarios o terceros relacionados aquí es donde llama poderosamente también la atención porque está incluyendo o se está se está introduciendo este nuevo término de terceros relacionados con ellos respecto de los actos solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a esto conforme las reglas de carácter general que al efecto establezca el propio sistema de servicio de administración tributaria también de la reforma dispuesta en el artículo 40a que está bien relacionado con el anterior es que hay una hay una modificación al orden de prelación respecto de los bienes que puedan ser asegurados y refiere que el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes responsables solidarios nuevamente identifica a los terceros con ellos relacionados a que se refiere la fracción tercera del artículo del artículo 40 del código fiscal de la federación aquí es importante indicar como les comentaba el orden de prelación antes estaba dispuesto como en primer lugar digamos los bienes inmuebles pero ya se está estableciendo con esta reforma en que sean los depósitos bancarios o inversiones del contribuyente esto únicamente nos deja a los abogados o no abogados más bien a nosotros como procuraduría que evidentemente lo que está haciendo o que va a permitir a la autoridad es que pueda tener a su alcance de inmediato pues el flujo efectivo del contribuyente a través precisamente de sus depósitos bancarios o inversiones con posibilidad pues cuentas por cobrar acciones o bonos dinero o metales preciosos bienes inmuebles bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores y la negociación del contribuyente realmente este tema del aseguramiento precautorio es da digamos bastante para abordar sinceramente ahorita nada más lo quise tocar porque es importante sobre todo por la prelación de los bienes que se están disponiendo en esta reforma vigente a partir de enero del 2021 miren pues sinceramente este quise ir un poquito rápido por el tema de la presentación por el tiempo porque también es viernes este y bueno pues realmente aquí la siguiente gracias termina mi participación y bueno pues agradecidos de antemano de que se encuentren aquí compartiendo con con provecon y bueno pues como les comentaba en el desarrollo de la de la plática estos son solo algunos de los temas que nos han llamado o por lo menos a su servidor a la atención porque este son de los temas más recurrentes que que provecon tiene por parte de los contribuyentes pero igual esta esta reforma que va a empezar en enero 2021 pues evidentemente se va a enriquecer propiamente con los propios este contribuyentes que nos traigan de conocimiento los asuntos que tengan por parte de las autoridades fiscales o problemáticas mejor dicho ¿no? bueno pues este realmente aquí está estoy a la orden no sé si alguien quiera realizar algún tipo de comentario o pregunta o Lupita no sé si prácticamente en el chat pudiera haber algo si tenemos una pregunta licenciada nos dicen los días de resolución de la autoridad son días naturales los días perdón no te escuché los días de resolución de la autoridad son días naturales sí sí son naturales muy bien y también varios de nuestros participantes tienen la inquietud de si se les puede compartir este material que nos acabas de comentar por supuesto sí Lupita de hecho este si si te dejan su correo electrónico este si tú me haces favor pues te lo te lo compartí te agradecería mucho que que este lo compartas con las personas que tengan interés en tenerlo y bueno como también platicaba yo al inicio de la plática este con bueno más bien previo previo al inicio de esta de esta plática con la con la contadora Sandra que es la presidenta de la comisión fiscal del colegio de contadores este las reformas fiscales son son bastas no son bastantes nos da mucho para comentar y para abordar y por supuesto y si lo permite también el colegio pues vamos a a estar este en permanente comunicación y nos encantaría tener esta esta este escenario para para compartir con todos los contribuyentes y los interesados también Lupita estábamos comentando con la licenciada de ser posible bueno ya sería para la comisión de enero febrero ya ponernos de acuerdo con ella para ver si nos hace favor de acompañarnos en una de las reuniones de la comisión fiscal y ya ver los temas ya se les estaría haciendo llegar ya que nos pusiéramos de acuerdo con ella muy bien perfecto si como no por mucho gusto gracias y perdón aprovecho y perdón que me atreva pero tengo por aquí un saludo de una compañerita que fue yo estuve en la delegación sonora de PRODECON ella es de Bucaramanga Colombia la invité para esta para esta menacharla nos está viendo ella fue practicante en la delegación sonora de PRODECON y la invité y pues nos está nos está viendo ella está estudiando contadoría bueno de hecho ya la está ejerciendo y pues muchos saludos muchas gracias por estar aquí muy bien pues qué gusto tener participantes de tan lejos en esta ocasión así es muchas gracias gracias por doctor no gracias al contrario no sé si hay alguna otra duda alguna pregunta que quieran hacerle a la licenciada Angón bueno yo yo sí quisiera a ver si nos podía comentar algo hasta dónde la PRODECON como organismo de apoyo al contribuyente pudiera intervenir en el caso de que alguna autoridad se extralimitara en el sentido de que comentaba en los inicios de la plática que a veces también el hecho de que a un contribuyente se le cogele una cuenta pues lo deja también prácticamente sin poder trabajar este tiene compromisos como las nóminas y situaciones de esas yo sé que la premisa o una de las premisas de la PRODECON pues bueno es apoyar a los contribuyentes pagadores de impuestos ¿verdad? pero este hay en ocasiones que sí el patrón se ve como que muy presionado en ese tipo de situaciones no sé hasta dónde la PRODECON podría intervenir o actuar o mediar o de alguna manera porque por decir así muy concretamente si un contribuyente este se le congela una cuenta y es la que con la que mueve su negocio y a lo mejor a veces el crédito pues ni siquiera puede ser que no sea ni una tercera parte de de lo que él tiene en la cuenta entonces como que a veces se ve muy injusto que le quiten todo y bueno no dejan sin trabajar y se meten problemas con sus trabajadores bueno y vienen ahí los problemas después a ver si para ese para ese tipo de problemáticas problemáticas que nos está compartiendo Condador PRODECON tiene una amplia una amplia gama de servicios al contribuyente o sea empezando por el área de asesoría que es la primera ventana para el contribuyente conocer cuál es su problemática cuál es su planteamiento y en caso de que no fuera competencia PRODECON estamos obligados a orientarlo también tenemos el servicio de la queja precisamente en el tema de cancelación de certificado de sello digital y movilización de cuentas bancarias cualquier incluso la imposibilidad de un contribuyente de poder presentar un escrito ante una autoridad fiscal federal el servicio que está dispuesto está el de quejas y reclamaciones en tratándose de un acto que es definitivo y que pueda ser viable para impugnarlo a través de los recursos administrativos en el juicio concesivo administrativo en los juicios de amparo pues también tenemos el servicio de representación y defensa legal tenemos el que acabo de platicar de los acuerdos conclusivos cuando el contribuyente no se encuentre de acuerdo con los hechos y omisiones que está planteando la autoridad en su auditoría y que obviamente van a repercutir en un momento dado para la determinación fiscal del contribuyente entonces a lo que voy eso es por mencionar los principales servicios que presta Prodecon pero también tenemos por ejemplo la facultad para nosotros analizar los problemas sistémicos que está realizando la autoridad en perjuicio de los contribuyentes en su esfera jurídica y que sea recurrente y preocupante también para Prodecon para sugerirle en un momento dado a la autoridad a través de una recomendación sistémica medidas correctivas que cese para que cese digamos la lesión o pues sí la lesión o la violación a los derechos del contribuyente entonces a lo que voy es que Prodecon está ampliamente y además porque estamos conformados de servidores públicos calificados especialistas en la materia que podemos ayudar al contribuyente basta que el contribuyente tenga la confianza de entrar a la página de la Procuraduría que identifique obviamente tenemos en todas las delegaciones perdón en todos los estados de la República a excepción del estado de Tlaxcala hay una oficina de Prodecon que le puede asistir le puede ayudar entonces este los medios de comunicación están el electrónico el telefónico ahorita por el tema de la pandemia incluso el recorte presupuestal al que desafortunadamente se vio Prodecon en el mes de junio bueno pues es la única digamos el único obstáculo que tenemos para atender de manera y insisto aquí en Durango por el tema del semáforo rojo pues este incluso el módulo que nos ha brindado el gobierno del estado de Durango pues lo tenemos cerrado desde el 3 de septiembre precisamente por esta desafortunada situación de la pandemia pero desplegamos todos los servicios y quedan expeditos para el contribuyente a través de la vía electrónica página de Prodecon www.prodecon.gov.mx nuestro correo electrónico de la delegación Durango delegacion durango arroba prodecon.gov punto mx y nuestro teléfono aquí en la delegación Durango que es 2618 255 2016 ese también te lo voy a compartir Lupita para que me hagas favor de compartirlo con tus socios y para todos los que nos hayan dejado por aquí en el chat este una solita tanto la petición de la presentación que que este les pues les presenté el material que les presenté y bueno pues cualquier duda comentario que pueda surgir no sé si con ello pude atender su su planteamiento contador sí 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 me queda me queda claro este inclusive entonces si puede sancionar también verdad prodecon sí mire en la digamos en el procedimiento de la queja lo que nosotros podemos es identificar en un momento dado la mala práctica de una autoridad lo que sí tenemos nosotros que hacer en un momento dado que se que se llegue a a visualizar o materializar esta violación es emitir una recomendación pública pero una recomendación pública emitida por prodecon en un procedimiento de queja no es vinculativa pero sí sí propicia que la propia digamos el todos todos los contribuyentes puedan identificar la la violación en la que ha orillado bueno que cometió la propia autoridad pero he de decirle también que lejos de que nosotros impongamos alguna sanción que no la imponemos solo en caso en el procedimiento de la queja cuando una autoridad no rinde un informe dentro del procedimiento no va más allá que este para imponer una sanción a una autoridad por el acto que pudo haber cometido entonces en todo caso si si se implementan los medios de defensa que son este de eficacia por parte de PRODECON en beneficio de los contribuyentes y para ello me refería que tenemos la posibilidad de representarlos en juicio juicio amparo juicio contencioso o en recurso en la fase administrativa muy bien sí muchas gracias queda claro al contrario gracias no sé si alguien más tenga alguna pregunta comentario pues nada más muchos comentarios referentes a la presentación es una excelente presentación todo muy claro muy buena información y te felicitan por esta participación que pues será la primera de muchas esperemos para estar en contacto con todos los contribuyentes y hacer llegar como mencionabas en tu presentación pues esta información al contribuyente que sea más consciente de las obligaciones y de los beneficios sobre las oportunidades que tiene al acercarse a usted así es no muchísimas gracias gracias por por estar aquí este participando con con PROECON y bueno pues agradecidos este y vamos a continuar en esta gestión y agradeciendo también al colegio de contadores públicos siempre la disponibilidad presidenta ya por ahí la vi y ni muchas gracias por esta esta oportunidad muy bien pues si no hay más más preguntas nos gustaría hacer entrega bueno yo nada más también de agradecerle a la licenciada que bueno que nos nos haya contactado este ahí en el en el colegio pues tiene todo el apoyo y ojalá que en lo sucesivo pues podamos seguir haciendo equipo y este ahí estaremos a la hora que nos que nos inviten y espero que también ella asista cuando la invitemos muchas gracias claro que sí sí he asistido pero el tema de la pandemia no me ha permitido no sí sí muchas gracias y créanme que este somos somos aliados del contribuyente y la verdad este lo he expresado con con varios conocidos yo tengo especial agradecimiento también al colegio de contadores porque cuando se dio el tema del recorte presupuestal fue el primer colegio que nos abrió las puertas y esto nos permitió seguir brindando atenciones a nuestros contribuyentes de manera presencial que lo requerían y bueno pues también la continuación del servicio sustantivo como es el de representación y defensa legal que es para nosotros muy importante también por el tema de los lazos que por ahí se nos que son de cuidado que hay que tener bastante observados entonces pues nuevamente gracias a sus órdenes y pues los datos de contacto ya los tienen pero se los voy a compartir a Lupita para que me oyen difundirlos claro que sí muchas gracias licenciada y pues ay disculpa Lupita adelante no no adelante bueno licenciada muchas gracias y pues ahí seguiré en comunicación el próximo año si Dios quiere en enero para ponernos de acuerdo para las comisiones a ver cuándo es posible que nos pueda acompañar y apoyar con alguna plática claro que sí con mucho gusto y temas yo creo que tenemos este mucho de sobra de reformas y creo que se trata de enriquecernos ¿no? para para beneficio nuestro y de los contribuyentes por supuesto claro que sí muchas gracias licenciada por el apoyo gracias gracias licenciada y queremos hacer entrega Mimi aquí estoy ¿me escuchan? sí ya no te dije gracias sí muchas gracias Lupita sí este bueno antes que nada agradecerle a la licenciada Ariadna Angón por haber estado el día de hoy en esta charla en esta actualización que nos ha proporcionado también agradezco la presencia sin duda de nuestro vicepresidente de fiscal el contador Daniel Martínez así como la presencia también de Sandra García quien es la presidenta de la comisión de fiscal del colegio agradezco también a todos los participantes y los invito a que se sumen al colegio de contadores tenemos capacitación constante mucha de ella es gratuita otra que tiene algún costo que no son costos elevados porque el objetivo del colegio es mantener la profesionalización constante de nuestros agremiados ojalá les agrade se sumen a formar parte de este colegio que somos una gran familia en el estado de Durango uno de los colegios más consolidados que existe el próximo año tenemos nuestro 60 aniversario vamos a estar de manteles largos entonces los invitamos a que formen parte de esta gran familia de contadores y licenciada Ariadna pues no me resta más que agradecerle y entregarle este reconocimiento que hace el colegio de contadores públicos de Durango hace a la licenciada Ariadna Angón Alvarado por su valiosa participación como expositor del tema reforma fiscal 2021 Durango Durango a 4 de diciembre de 2020 está firmado por la vicepresidenta de práctica externa la contadora Belta Guadalupe Pérez Rocha y por su servidora Manuela Vargas Hernández presidenta del colegio muchas gracias licenciada ahorita hacemos esta entrega virtual pero le vamos a hacer llegar con mucho gusto en físico su reconocimiento y bueno yo sé que le han estado escribiendo que vuelva a participar ya les comento hicimos ya un compromiso con la licenciada entonces esperemos estar firmando un convenio de colaboración a principios del siguiente año para que sigamos participando de manera conjunta siempre como lo dijo ella buscando el beneficio de los contribuyentes totalmente te agradezco mucho Mimi y a todos ustedes gracias al contrario muchas gracias gracias este ay perdón ya se me estaba olvidando también este Lupita me apoyas en la presentación de los reconocimientos también que a través de mi titular en funciones vamos a a darle a la presidenta de la comisión fiscal del colegio de contadores a la licenciada en contadoría pública ay se me puede perdón a la licenciada en contadoría pública Sandra Mireya García Larcón presidenta de la comisión fiscal del colegio de contadores públicos de Durango hace y también un reconocimiento al licenciado en contadoría pública Daniel Martínez Lissalder en su carácter de vicepresidente de la comisión fiscal del colegio de contadores públicos de Durango hace lo emite o lo firma este nuestro titular en funciones el maestro Luis Alberto Plasencia Larcón gracias por esta oportunidad muchas gracias licenciada gracias a ustedes gracias muchísimas gracias pues les agradecemos a todos su participación en esta noche que tengan buen fin de semana y nuevamente gracias a todos gracias licenciada Ariadna gracias Sandra Daniel Cui cuídense mucho buenas noches y buen fin de semana Buenas noches Buenas noches gracias a todos Gracias a todos y a todos y a todos y a todos